¡Oh, viejo se! Moríos de tus latidos, renacerá el cielo azul, míralo tú, que la verdad ahí está. ¡Oh, viejo se! ¡Oh, viejo se! ¡Oh, viejo se! ¡Dame tu hija! ¡Oh, viejo se! ¡Oh, viejo se! ¡Oh, viejo se! ¡Oh, viejo se! ¡Deja ahí el campo! ¡Oh, viejo se! ¡Pues por el amor yo marcharé! ¡Oh, viejo se! ¡Oh, viejo se! ¡Oh, viejo se! ¡Oh, viejo se!